Entonces, vamos a ver lo que conocemos como KETS base. Y representación matricial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, listo, vamos a denunciar un teorema. Yo solamente les voy a copiar acá los teoremas que son importantes. Únicamente los que tiene Sakurai o los que tiene un libro que se llama Mecánica Cuántica de Valentine. ¿Cierto? Entonces, no teoremas innecesarios. Hay muchos teoremas innecesarios. Y ustedes ya los encontrarán cuando los necesiten. En su vida como físicos. Pero por el momento solamente les voy a dar los teoremas importantes. Los que realmente dejemos así, de ese tamaño. Listo. Entonces. A ver. Teorema. Los autovalores de un operador Hermitiano A son reales. Son reales. Y los KETS base de un operador A correspondientes a diferentes autovalores son ortogonales. Y los KETS base. Y los KETS base. Estos de acá. Los KETS base correspondientes. A diferentes autovalores de A son ortogonales. Entonces, por ejemplo, supongamos lo siguiente. Este es el teorema. Ya lo vamos a demostrar. Supongamos que usted tiene un operador A. Y este operador tiene tres autovalores asociados. Por ejemplo, tiene A'. Tiene A2'. Y tiene A3'. Entonces. Muy bien. Eso significa que para cada uno de estos autovalores, usted lo que va a tener es esto. Usted va a tener un autovector A'. Un autovector A2'. Y un autovector A3'. Esto es exactamente igual a lo que ustedes vieron en la real lineal. No hay ninguna diferencia. ¿Sí o no? Ninguna, ninguna diferencia. Lo mismo. Ustedes tenían una matriz, por ejemplo. Tenían, por ejemplo, esta matriz de acá. Digamos que esto es 1 sobre raíz de 2. Menos 1 sobre raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2. Y 1 sobre la raíz de 2. Tenían esa matriz. Entonces, usted quería hallar, digamos que esta es la matriz suya, la matriz A. Quería hallar los autovalores de A. Entonces, ¿cómo hacía? Sacaba el determinante de A menos la inversa. Obviamente, como esto es 2 por 2. Esta será la inversa 2 por 2 por lambda. Entonces, ¿cómo hacía usted? Entonces, le quedaba determinante de aquí. Le quedaba determinante de 1 sobre la raíz de 2. Menos 1 sobre la raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2. Y 1 sobre la raíz de 2. ¿Cierto? Entonces, menos, acá entonces, esta matriz, menos lambda, 0, 0, lambda. Y esto igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo le queda? Le queda 1 sobre la raíz de 2, menos lambda, menos 1 sobre la raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2. ¿Cierto? Y acá, 1 sobre la raíz de 2, menos lambda. Determinante igual a 0. Entonces, esto es igual a 1 sobre la raíz de 2, menos lambda al cuadrado. ¿Sí o no? Menos, menos por menos da más, más 1 sobre la raíz de 2 al cuadrado. igual a 0. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, usted y acá, obviamente, podría sacar unos autovalores de esa matriz. Revisando, digamos, esta cuestión. Entonces, ¿cómo le queda a usted esto? Esto le queda lambda al cuadrado, más 2 lambda sobre raíz de 2, ¿cierto? Más, esto le queda acá, esto es 1 medio. Uno de los raíz de 2 al cuadrado es 1 medio, más este 1 medio, esto da 1. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que usted tiene ahí. Usted puede utilizar la ecuación cuadrática para resolver esto de acá. Entonces, ¿cómo hace usted ahí? 1 sobre raíz de 2, usted multiplica arriba y abajo por raíz de 2. Entonces, 1 sobre raíz de 2, entonces le va a dar lo siguiente. O 2 sobre raíz de 2, más bien, le va a dar simplemente raíz de 2, ¿cierto? O sea, que eso es raíz de 2 lambda. ¿Sí o no? O sea, que esto queda lambda al cuadrado más raíz de 2 por lambda, más 1, igual a 0. Entonces, lambda más o menos es igual a menos raíz de 2, más o menos la raíz de 2, menos 4, ¿cierto? O sea, que esto queda menos la raíz de 2, más o menos, y por raíz de 2, sobre 2, ¿cierto? O sea, que esto es igual a menos la raíz de 2, sobre 2, más o menos, y por la raíz de 2, sobre 2. Entonces, usted saca los dos autovalores de la matriz ahí, ¿sí o no? Entonces, bueno, ahí digamos que no hay ningún inconveniente. Para cada uno de estos autovalores, esa matriz tiene un autovector, ¿cierto? Que se define de esta forma. Se define como, por ejemplo, un autovector de la matriz A, B, C, D. Es un autovector, por ejemplo, XY, ¿sí o no? De tal forma que esto acá es igual a una constante lambda, que es el autovalor de esa matriz. Por XY, ¿cierto? ¿De dónde sale el problema de autovalores? El problema de autovalores sale de que usted, este lambda de acá, realmente esto es un vector, una matriz. Una matriz por un vector columna es un vector columna. O sea, que usted esto lo puede expresar de esta forma. Esto lo puede expresar como si fuera lambda. Por una matriz identidad 1, 0, 0, 1. Multiplicado por el vector XY. Esa matriz identidad por ese vector XY, ese vector XY. Porque una matriz por un vector, da un vector, ¿cierto? Yo paso esto para el otro lado. Entonces, si yo paso esto para el otro lado, ¿cómo me va a quedar esto? Esto me va a quedar A menos lambda. Por B, C por D menos lambda. Multiplicado por XY. Y esto es igual a 0. ¿Para que esto sea igual a 0? Forzosamente, para que esto sea igual a 0, forzosamente ese determinante tiene que ser igual a 0, ¿cierto? O sea, que eso sea una matriz singular sin inversa, ¿cierto? Entonces, de ahí es que sale el problema de los autovalores en álgebra lineal, ¿sí o no? Después, para cada autovalor, usted reemplaza el autovalor ahí, ¿sí o no? Cuando usted halla el autovalor, entonces, obviamente, que es lo que usted tiene ahí, lo mismo. Determinante de esa vaina igual a 0. Entonces, ¿cómo le queda? O sea, le queda A menos lambda, que multiplica D menos lambda, menos B por C, igual a 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, usted soluciona esto, haya los valores de lambda. Esos son los valores propios de esa matriz. Los reemplaza acá. Y para cada valor de lambda, usted va a hallar un vector XY. A eso es que se refiere que para cada autovalor acá, hay un autovector. Ahora, si esos son los autovectores que generan el operador o la matriz A, esos autovectores son ortogonales. Listo. Esta vaina, si ustedes la ven, dejar cual derecho al revés, ¿sí o no? Eso sí es álgebra lineal, pues de coquito. Entonces, un ejemplo clásico de eso en mecánica cuántica es a veces cuando yo tengo un átomo de dos niveles. Tengo aquí el estado fundamental, que lo llamo como el que es DG, y tengo acá el estado excitado, que lo llamo como el que es DE. Entonces, esto podría ser también, esta podría ser, por ejemplo, spin up y spin down. De hecho, en el espacio de Hilbert tienen la misma geometría, porque up y down son una base para spins, y ground y excited son una base para átomos, ¿cierto? Entonces, eso se llama sistemas isomorfos. Los sistemas isomorfos son sistemas que tienen la misma geometría en el espacio de Hilbert, a pesar que su física sea bastante diferente, ¿cierto? Pero su, su representación en el espacio de Hilbert es la misma, es identa, ¿cierto? Bueno, muy bien. A ver. ¿Qué tenemos acá? Si nosotros queremos representar la energía, o estos dos niveles de energía, este es el nivel de energía para el estado excitado, y este es el nivel de energía para el estado fundamental. La energía, nosotros la podemos representar con un operador que se llama Hamiltoniano. Y en este caso podemos escribirlo como una matriz. Que es la energía del estado fundamental, la energía del estado excitado, y el acoplamiento que hay entre estos dos va en la diagonal. Digamos que es un acoplamiento T. Debido a ese acoplamiento T, cuando existe un acoplamiento T entre el estado excitado y el estado fundamental, esas energías cambian, ¿cierto? Se llama, esto en química se llama hibridización. Para yo saber esas energías cómo cambian, entonces yo realmente, como esta matriz no es diagonal, entonces eso significa que esta base en la que yo escribí la matriz no es la mejor base posible. Yo debo de cambiar de base de forma tal que la matriz sea diagonal y los elementos de la diagonal sean mis autovalores. Y eso serían las energías de los nuevos estados, ¿cierto? ¿Cuáles serían los nuevos estados? Serían estados, serían estados que serían, a ver, ¿cómo les explico? Serían unos estados que son autovectores de un operador hamiltoniano escrito de manera diagonal. Y esos serían los mejores estados posibles para yo describir mi sistema. ¿Listo? En este caso, esto está escrito en términos de estos estados ground y excited, acá. Y ground y excited, acá. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver más, digamos, expeditamente con otros porque escribimos esta matriz de esta forma. Bueno, entonces estos son los autovectores de esta matriz que yo tengo acá y ese autovector corresponde a un autovalor. Entonces vamos a hallar los autovolores de esta matriz. Determinante, entonces, de H menos lambda por I. Entonces esto sería el determinante de I ground, T, T. Bueno, como en mecánica cuántica los acoplamientos pueden ser complejos, entonces esto puede ser T asterisco, ¿cierto? Excited menos lambda cero cero lambda. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda determinante de I ground menos lambda. Quitemos eso de ahí. Simplemente I ground menos lambda. T, T asterisco por I excited menos lambda. Igual a cero. ¿Cuánto vale el determinante de este chisme? Entonces esto es I ground menos lambda I excited menos lambda. menos la magnitud de T al cuadrado. Porque es un complejo y esto es igual a cero. Factorizo menos de ambos de sus paréntesis para escribir esto lambda menos I ground por lambda menos I excited menos la magnitud de esa constante de acoplamiento al cuadrado. Esto es lambda al cuadrado. Un momentico. Me conecto desde A ver. Vamos a conectar desde el computador. Segundo. Sigo. Entonces esto es lambda al cuadrado. Esto es menos E g por lambda. Y esto acá es menos E por lambda. O sea que esto queda menos E g más E. Por lambda más E g por E. Menos la hibridización al cuadrado. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Solucionamos esto usando la ecuación cuadrática. Entonces esto es menos B que sería E sub G más E sub E. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces me quedaría más o menos la raíz de algo sobre 2. Entonces coloco acá B al cuadrado que sería E sub G más E sub E al cuadrado menos 4 veces C que es esto. O sea, menos 4 E g por E menos, perdón, más 4 la magnitud del acoplamiento T al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces continuamos. Lambda. No es otra cosa que E sub G más E sub E más o menos la raíz de más o menos la raíz de E sub G cuadrado más E sub E cuadrado más 2 E sub G por E sub E menos 4 E sub G por E sub E más 4 la magnitud de T al cuadrado y sobre 2 este se va con este pues E sub G más E sub E más o menos la raíz de entonces queda E sub G cuadrado más E sub E cuadrado esa restabilidad menos 2 E sub G por E sub E o sea, que esto es E sub G menos E sub E al cuadrado o sea, la diferencia de las energías al cuadrado más 4 por la magnitud de este al cuadrado sobre 2 Yo puedo sacar para hacer una cosa esto es, esto es igual a E sub G más E sub E ¿Cierto? Más o menos E sub G menos E sub E por la raíz de 1 más 4 por la magnitud de T al cuadrado ¿Cierto? sobre a ver, yo voy a ver una cosa si dejémoslo así E sub G menos E sub E todo al cuadrado ¿Cierto? y esto obviamente queda acá dividido por 2 y esto queda dividido por 2 eso es una energía media entonces ahí tenemos nosotros ya 2 tenemos 2 dos autovalores ¿Cierto? un autovalor lo va a llamar esto es decir un autovalor lo va a llamar E más y el otro E menos son las dos energías que se forman cuando usted hibridiza dos niveles de energía en un átomo como estos o sea, cuando hay hibridización usted pasa de tener este nivel E excited y este nivel E ground debido a la hibridización usted obtiene dos nuevos niveles que son E más y que son E menos vamos a ver una cosa importante acá en mecánica cuántica y en química que es ¿Cómo es la diferencia de energía de esos dos niveles? la diferencia de energía de estos dos niveles de acá es simplemente E excited menos E ground pero ¿Cuál es la de allá? E más entonces es igual a E ground más E excited sobre dos más E ground bueno, coloquemos acá más bien E excited menos E ground sobre dos por la raíz de uno más cuatro magnitud de T al cuadrado sobre E excited menos E ground al cuadrado ¿Cierto? E menos es igual a E ground más E excited sobre dos menos E excited menos E ground Sobre sobre uno más cuatro E al cuadrado dividido E excited menos E ground al cuadrado ¿Cierto? Si yo resto estas dos cosas ¿Qué pasa? Si yo resto estas dos que son los autovalores de ese Hamiltonano o sea estas son las energías en una base diferente o sea en un Hamiltonano que está representado con autovectores diferentes después vamos a ver que nosotros podemos hacer cambios de base ¿Cierto? Entonces E más menos E menos se va esta con esta entonces se restan estas dos y esto básicamente queda como ¿Cierto? Esto queda igual a E excited menos E ground que multiplica a la raíz de uno más cuatro por la magnitud de T sobre E excited menos E ground todo al cuadrado Esa es la diferencia Usted puede hacer una serie de Taylor ¿Cierto? Y si usted hace una serie de Taylor para que la diferencia E menos EG sea pequeña entonces básicamente usted podría digamos desembocar en lo siguiente Si usted hace una serie de Taylor entonces esto queda E menos EG que multiplica a uno ¿Cierto? más un medio por eso o sea eso queda dos factor de T menos E menos EG todo al cuadrado ¿Cierto? Entonces ahí básicamente nosotros estaríamos diciendo que esta diferencia de alguna forma esta de acá es proporcional a la magnitud del acoplamiento al cuadrado ¿Cierto? Entonces esa sería como la física ese problema ahora cuando nosotros diagonalizamos la matriz lo que es una diagonalización una diagonalización es una rotación también ¿Cierto? Y diagonalizar una matriz entonces implica que nosotros estamos cambiando los vectores base de la matriz de forma tal que esos vectores base ahora tienen tienen autovalores asociados diferentes que los que tenían inicialmente ¿Cierto? Entonces todo esto es algo que debe ser típico para ustedes desde el curso de arreglo lineal ¿Cierto? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar ese teorema Entonces sea A actuando sobre uno de sus autovectores A' el autovalor por el autovector Pero en el teorema nos dijeron una cosa pero A es ermitiano es decir A daga es igual a por lo tanto por lo tanto si yo si yo obtengo la representación dual de esto pero con otro de los autovectores de A yo puedo decir que A actuando sobre el Bra de A2' es igual a el Bra de A2' multiplicado por A de A2' asterisco ¿Cierto? Muy bien no vamos a decir no vamos a decir que eso es real por el momento porque eso es lo que tenemos que demostrar acá decimos donde A' A2' etcétera son los autovalores de A' de A' ¿Cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a proyectar a ver en esta ecuación de acá esta ecuación la vamos a proyectar sobre el Bra de A2' para que quede así aquí acá quedaría algo así ¿Sí o no? y por lo tanto esto queda como como esto es un número esto simplemente queda A' por el bracket entre A2' y A' ¿Cierto? Muy bien y la ecuación de abajo entonces la vamos a proyectar sobre el que de A' ya que esto lo proyectamos sobre el que de A' sacamos ese producto punto y acá que de A' como A2' asterisco es una constante esto es igual a A2' asterisco por el Ket de por el bracket de A2' y A' muy bien ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer ahora? vamos a coger y vamos a restar esta ecuación de acá y esta ecuación de acá entonces ¿Cómo nos va a quedar? nos va a quedar lo siguiente nos queda aquí el bracket entre A2' y A' del operador A menos el bracket entre A2' y A' del operador A no es otra cosa que A' por el bracket entre A2' y A' menos A2' asterisco por el bracket entre A2' y A' y esto es igual a 0 por lo tanto A' menos A2' asterisco por el bracket entre A2' y A' a de ser igual a 0 ¿Cierto? Muy bien entonces y ahora una de las formas en las que esto se satisface es si A' es igual a A2' asterisco ¿Cierto? A' es igual a A2' asterisco ¿Si o no? ¿Si o no? esa es una forma en la que esto se puede satisfacer digamos que aquí esto quedaría volando pues de alguna forma ¿Cierto? entonces no sabemos qué tipo de restricción vamos a imponer sobre los autovectores del operador A más sin embargo noten una cosa y ah yo no sé si eso yo se los escribí acá en el teorema perdón me devuelvo para el teorema ah sí a diferentes autovalores entonces este teorema considera que los autovalores son diferentes o sea que por lo tanto nosotros no podemos imponer esto en este teorema que deben de ser diferentes cuando los autovalores son diferentes o sea A' es diferente de A2' asterisco esa ecuación la satisface que A2' el bracket entre A2' y A' sea igual a cero obviamente si A2' es igual a A' ahí sí los autovalores tienen que ser iguales porque estamos hablando del mismo estado ¿cierto? entonces se satisface por este lado cuando los autovectores son el mismo pero si no esto implica que los autovectores de ese operador hermitiano son ortogonales cuando los autovalores son diferentes después vamos a ver cómo se llaman las condiciones en que los autovalores para que varios los autovalores de un operador o de una matriz son iguales eso se llama degeneración por eso después vamos a ir viendo qué es eso entonces acá resulta que son ortogonales y obviamente nosotros en mecánica cuántica tenemos que imponer una normalización o sea que decimos que A2' el bracket entre A2' y A' es un delta entre A' y A2' ¿cierto? entonces eso demuestra ese teorema ¿cierto? listo muy bien entonces ahora vamos a pasar a lo siguiente para poder llegar a revisar que es una representación matricial básicamente que nosotros tenemos que comenzar por algunas cositas antes yo reviso aquí a ver qué hay de álgebra lineal como que sea maluco un segundo no hay nada maluco acá bueno por el momento no bueno muy bien entonces vamos a recortar una cosa considere R2 si usted considera R2 usted en R2 puede decir que un vector usted lo puede expresar como una superposición de una constante BX en dirección Y y una constante BY en dirección J un vector en R2 yo lo puedo ver como una superposición de una base base la base W es igual a I coma J donde I es E 1 0 y J es 0 1 Cierto considere R3 por ejemplo en R3 yo puedo escribir un vector V como la superposición de la base I la base J y la base K si o no pues base W y J K y en este caso como es R3 es 1 0 0 J es igual a 0 1 0 y K es igual a 0 0 1 esos son los vectores base que nos permiten a nosotros representar cualquier vector en R3 como una combinación lineal de la base Cierto nosotros por ejemplo podríamos cambiar de base Cierto nosotros un vector en R3 también lo podemos representar por ejemplo como B si cambiamos la base esto puede ser por ejemplo BR en AR más B Teta en ATeta más B Fi en A Fi y esta base obviamente AR a Teta y a Fi guarda una relación acá con la base ¿Qué base es esta? Esta sería la base AX o sea Y AY o sea J y AZ o sea K Cierto Ustedes dicen entonces R es igual vector es igual a R coseno de Fi seno de Teta en AX Cierto más R seno de Fi seno de Teta en AY más R coseno de Teta en AZ Cierto Entonces si yo derivo esto con respecto a R yo saco la derivada acá con respecto a R entonces esto me va a dar acá un vector unitario Cierto que entonces como que esto es coseno de Fi seno de Teta acá seno de Fi seno de Teta coseno de Teta ahora voy a derivar esto con respecto a Fi esto me da menos seno de Fi por acá Cierto entonces a ver entonces esto sería acá menos seno de Fi seno de Teta me daría acá menos seno de Fi perdón coseno de Fi que la derivada del seno es el coseno o sea que sería coseno de Fi seno de Teta y cero Cierto derivo esto con respecto a Teta esto es coseno de Fi coseno de Teta seno de Fi seno de Teta y menos seno de Teta entonces básicamente existe una relación de transformación entre las bases cierto yo puedo transformar entre bases en R3 y bases en lo que quiera cierto o sea en R2 por ejemplo también puedo transformar entre una base polar y una base cartesiana si o no ahora en el espacio de Hilbert abstracto consideremos por ejemplo un KET arbitrario y ahora en adelante yo voy a hablar de esta forma consideremos un KET arbitrario que voy a llamar KET de alfa este va a ser nuestro KET arbitrario en este curso ese KET de alfa simplemente es un KET que puede representar cualquier cosa cierto obviamente ha de estar normalizado apropiadamente cierto porque representa el estado de un sistema físico ya sea un estado en superposición un estado que no está en superposición lo que sea entonces ese KET en el espacio de Hilbert también a poder de representarse como la superposición de una base escuchen lo que les voy a decir esto es muy importante nosotros vamos a escoger ahora considere un operador cuyos autovectores son el KET de A' el KET de A2' el KET de A3' etc etc ahora si ahorita me quedé cortico yo es que vamos a escoger y comenzar a hablar de otra cosa bueno entonces ahora entonces vamos a escoger los autovectores de A como base del espacio de representación escogemos los autovectores de A como base del espacio de representación esto significa que yo voy a poder representar a este KET de A' como la superposición de estos vectores base que yo los escogí de forma tal que sean los autovectores de una operadora yo también puedo decir que aquí por ejemplo yo escojo estos vectores base A R A theta y A phi que esos sean autovectores cierto de una matriz determinada por ejemplo cierto entonces simplemente es una selección que yo hago obviamente uno selecciona eso con un criterio pero los criterios nos demoramos para poder aprender eso cierto entonces para eso necesita algo de experiencia acá entonces decimos que vamos a representar ese KET arbitrario como por ejemplo un CA' por el KET de A' más un CDA2' por el KET de A2' más un CDA3' por el KET de A3' más puntos suspensivos de otra forma decimos que esto es la suma sobre A' de C' por el KET de A' listo muy bien así es como nosotros vamos a representar ese KET arbitrario ahora vamos a sacar el producto punto vamos a ver que da la proyección de ese KET arbitrario alfa sobre una de las bases les voy a colocar un ejemplo acá rápido con esto queda por ejemplo la proyección de este vector en R2 si usted proyecta este vector en R2 sobre una de las bases o sea por ejemplo proyectelo sobre la base y proyectar es sacar un producto punto proyectar en el espacio de Gilbert es sacar un producto interior cierto como queda el producto punto entre esto y y y entonces quedaría como BX y punto y más BY J punto y pero J e y son ortogonales o sea que su producto punto es cero por lo tanto esa proyección simplemente da la constante BX yo ya les había explicado esto con Fourier pero pues podemos volver a discutir o sea que esta proyección de el vector de estado sobre una base particular entonces da el de A y acá esta es la suma sobre A' de C' por el que de A' C' o sea que esto básicamente saco la suma del bracket porque la suma es un operador lineal esto es A' esto es C' y esto es el bracket entre A' y A' o sea que esto es igual a la suma sobre A' de C' por el delta de A' y A' porque son ortogonales y esto simplemente es C' de A' por lo tanto la proyección sobre un una base A' de alfa siempre y cuando alfa esté representado así como esa superposición esto es igual a la constante de superposición asociada con este K' esta es la primera ecuación importante ahora vamos para la segunda ecuación importante listo vamos a reemplazar C' en esta expansión de acá lo que les voy a mostrar es una de las cosas más importantes que existen en la mecánica cuántica en el espacio de Hilbert y ustedes han de utilizar esto muchas veces de ahora en adelante siempre que trabajen con mecánica cuántica o con mecánica estadística cuántica ¿cierto? entonces el Ket de alfa se puede representar como la suma sobre A' de C' por el Ket de A' más sin embargo C de A' es igual al bracket entre A' y alfa o sea que esto es la suma sobre A' del bracket entre A' y alfa obviamente por el Ket de A' esto acá simplemente es un número o sea que yo lo puedo mover como yo quiera ahí ¿cierto? esta es la suma sobre A' entonces de el Ket de alfa por perdón me queda como algo así esta es la suma sobre el Ket de A' por el Bra de A' por el Ket de alfa pero esto a su vez es igual al Ket de alfa eso queda de significar que tú puedes escribir esto así yo puedo escribir esto como la suma sobre A' del Ket de A' por el Bra de A' todo esto por el Ket de alfa básicamente lo que yo tengo acá es lo siguiente pónganme mucho cuidado como yo les expliqué la clase pasada este producto de un Ket por un Bra es que eso es un producto exterior y un producto exterior es un operador básicamente aquí lo que yo estoy sumando son operadores este operador de acá se llama el operador proyección tomen nota por favor esto es PA' operador proyección muy bien o sea que acá lo que yo tengo es que estoy sumando esta es la suma sobre A' de los operadores proyección por el Ket de alfa pero esto es igual al Ket de alfa por lo tanto la suma de los operadores proyección debe tener una connotación de un operador 1 que es un operador que existe en todo espacio vectorial todo espacio vectorial tiene un elemento que si usted multiplica a un vector arbitrario por ese elemento le da el mismo vector ese se llama el operador identidad listo o en mecánica cuántica le llamamos resolución de la identidad si o no la resolución de la identidad es igual a la suma sobre A' del Ket de A' por el Ket de A' y esto usted lo puede escoger en cualquier base básicamente que lo que esto es si usted eso lo representa de forma matricial eso es una matriz identidad pero en el espacio de Hilbert en mecánica cuántica nosotros lo utilizamos de esta forma como la resolución de la identidad y esto es independiente de la base que usted es como es la base que quiera eso me importa cierto bueno muy bien disculpe Juan David podría repetir la definición del operador identidad es un operador Daniel si usted opera con este operador sobre un estado cualquiera digamos un Ket cambia y le denombre ese Ket diga Ket por ejemplo Phi eso realmente no hace nada sobre ese Ket Phi cierto no está midiendo nada cierto no está alterando ese estado de ninguna forma no lo está rotando en el espacio de Hilbert se obtiene el mismo Ket Phi y este elemento Daniel siempre existe en todo espacio vectorial recuerde que en todo espacio vectorial existe un elemento tal que si se multiplica por existe un elemento del espacio vectorial que si se multiplica por otro elemento vuelve a dar el mismo elemento entonces por ejemplo existe un elemento y que si usted lo multiplica por A da en el espacio vectorial o un elemento y que si usted lo multiplica por X da X ¿sí me entiende? sí señor eso es uno de los axiomas de los espacios vectoriales que para que algo sea un espacio vectorial tiene que existir el elemento nulo como se lo expliqué en la clase pasada y ahora este es el elemento unitario cierto entonces esa es la resolución de la identidad muy bien una vez en inglés esto se llama completeness relation muy bien una vez nosotros tenemos la relación de completitud nosotros podemos hacer un mundo de vainas mi profesor de mecánica cuántica me decía que una vez yo tenía un problema que tenía que solucionar y yo le decía que yo no podía dar con la solución él me decía siempre que usted no puede dar con la solución mecánica cuántica utilice la resolución de la identidad en la base apropiada acá nosotros escogimos la base del operador A o sea los Kets de A' y los Brass de A' usted puede escoger una base distinta y en la base que sea debe de existir la resolución de la identidad si estamos hablando de mecánica cuántica de sistemas cerrados la mecánica cuántica de sistemas abiertos tiene un espacio de Hilbert muchísimo más complejo muchísimo o sea hay un poco de vainas raras ahí cierto entonces por el momento nosotros nos vamos a contentar con la mecánica cuántica de sistemas errados de pronto después les doy una conferencia sobre sistemas cuánticos abiertos pero muy posiblemente cuando acabe el semestre no dentro del semestre porque no aguanta ni da el tiempo o sea el tiempo que nosotros tenemos nos da preciso para llegar a teoría perturbativa esa es mi experiencia en los cursos pasados ahora con la relación de completitud o la resolución de la identidad una de las cosas que uno puede hacer es determinar la condición para que el estado arbitrario alfa esté normalizado normalización de el que de alfa para que este estado esté normalizado su producto interior con el mismo debe ser uno que puedo hacer yo acá bueno yo puedo hacer una triquinuela puedo decir que esto es lo mismo que alfa el bracket entre alfa y un estado que surge de operar con el operador identidad sobre un ket de alfa o sea que esto es lo mismo que el bracket entre alfa y alfa del operador uno cierto pero el operador uno sabemos que lo podemos expandir como una resolución de la identidad o sea la suma sobre a prima del ket de a prima por el bra de a prima cierto sacamos la suma de ahí entonces la suma sobre a prima del bracket entre alfa y a prima por el bracket entre a prima y alfa recuerde que este es el complejo conjugado de este como yo les expliqué cuando vimos la primera vez las relaciones de dualidad cierto el bracket entre x y y es igual al bracket entre y y x conjugado porque es un número complejo cierto y un número complejo por su conjugado es la magnitud al cuadrado o sea que esto es la suma sobre a prima de la magnitud al cuadrado del bracket entre a prima y alfa y esto ha de ser igual a uno esta es una relación fundamental de la mecánica cuántica del sistema de rabos fundamental ahora si nosotros nos devolvemos podemos ver quién es el bracket entre a prima y alfa es simplemente la constante de superposición sea a prima por lo tanto nosotros podemos decir que para que para que un estado esté normalizado la zumba sobre a prima de la magnitud al cuadrado de c a prima esto ha de ser igual a uno esta es una condición para la normalización cierto usted puede por ejemplo verificar esto con el estado de spin que nosotros escribimos el general el ket en dirección teta y fi para un sistema de spin un medio es la superposición de spin up y spin down donde la constante de superposición es coseno de teta acá y acá es seno de teta por e a la y fi o sea que digamos que esta por ejemplo sería la constante c up y esta sería la constante c down y acá la superposición es entonces c up por el ket de up más c down por el ket de down para poder cierto para poder nosotros demostrar que esto está normalizado tenemos que demostrar que c up al cuadrado más c down al cuadrado es igual a uno según esta relación que yo tengo acá cierto si o no muy bien entonces miremos a ver quién es c up al cuadrado c up es real o sea que c up al cuadrado simplemente es coseno cuadrado de teta tiene c down al cuadrado es igual a c down por c down asterisco porque c down si es complejo porque tiene e a la y fi y esto es igual a seno de teta por e a la y fi por el complejo seno de teta por e a la menos y fi se va e a la menos y fi con e a la y fi esto queda seno cuadrado de teta y seno cuadrado de teta venga me faltó aquí el medios esto es medios bueno pero no importa esto es medios 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 y esto es medios cierto entonces si así coseno cuadrado de teta medios más seno cuadrado de teta medios es igual a uno cierto entonces nosotros podemos verificar para este estado que esta relación nosotros obtuvimos acá se cumple esa relación siempre se debe cumplir en sistemas cuánticos cerrados listo y esto como vamos a ver está directamente relacionado con la teoría de la medida y la probabilidad si o no muy bien pregunta hasta ahí profe yo tengo una no sé si podría volverse una si porque o sea yo creo que por lo que era esto imaginario porque el c down al cuadrado es igual a c down por el c conjugado ah no eso es una relación de números complejos usted dice que z la magnitud número complejo al cuadrado es el número complejo por el número complejo conjugado si o no o sea x más y por y que multiplica x menos y por y cierto esto es una diferencia de cuadrados x cuadrados x cuadrados menos y al cuadrado y al cuadrado pero y al cuadrado es menos uno o sea que esto es x cuadrado más y al cuadrado si o no ah si gracias si eso era todo bueno entonces muy bien entonces ahora vamos a retomar no no vamos a retomar eso entonces cosas importantes esta identidad de acá la resolución de la identidad esta expresión para la constante de superposición como la proyección del vector de estado sobre una base esta parte de acá y este teorema cierto y ya sabe tenemos una forma nosotros ya tenemos una forma de representar el operador uno entonces ahora con el operador uno vamos a ver si nosotros tenemos un operador arbitrario entonces vamos a hacer esto considere un operador arbitrario arbitrario cierto no lo va a llamar ya ahorita le explico por qué y ese operador yo lo puedo escribir de esta forma lo puedo escribir como el elemento uno por el operador por el elemento uno entonces yo voy a yo voy a decidir escúchenme muy bien lo que les voy a decir yo quiero escribir ese operador en una base que sea autovector de otro operador diferente yo voy a yo quiero escribir este operador x en la base del operador a por eso no lo llame a si yo quiero hacer eso yo creo que esto le ponga mucha atención chicos porque esto genera mucha confusión si yo quiero hacer eso cuando yo quiero escribir un operador en la base que son autovectores de un operador diferente entonces yo utilizo el operador uno y lo expando en la base del otro operador con cuyos autovectores yo quiero representar este operador arbitrario o sea que esto lo va a representar este uno lo va a representar en términos de la base que es autovector del operador o sea la suma sobre a dos prima del que de a dos prima por el bra de a dos prima este es mi primer operador uno entonces acá por ejemplo va el operador x y acá va esta otra resolución la suma sobre a prima del que de a prima por el bra de a prima listo entonces yo puedo sacar esas dos sumatorias de ahí me va a quedar la suma sobre a prima y sobre a dos prima de quien de el que de a dos prima por el bracket entre a dos prima y a prima del operador x por el bra de a prima listo escribamos esta les escuchan muy bien esto es una representación recuerden hay teorías de la representación usted no solamente representa esto como matriz usted puede representar esto de muchas formas diferentes cierto entonces pero eso existen teorías de la representación esto es solamente una representación si o no muy bien ahora que tenemos aquí entonces volvemos a escribir x es igual a la suma sobre a prima a dos prima el que de a dos prima por el bracket entre a dos prima y a prima de x por de a prima cierto esto es lo que nosotros tenemos acá esto se llaman elementos matriciales de x en la base de a recuerden una cosa este el que de a dos prima un bra de a dos prima puede ser por ejemplo un esto aquí va a ser que esto aquí va a ser un vector fila por ejemplo cierto entonces puede ser por ejemplo digámoslo así algo como gama uno asterisco gama dos asterisco este de acá este ket el ket de a prima entonces sería igual a gama uno gama dos si o no ahora supongan ustedes que x es una matriz por ejemplo dos por dos a b c y d lo que yo estoy haciendo cuando yo me refiero a elementos matriciales de x en una base particular me refiero a esto a que si yo multiplico esto por un vector columna a la derecha determinado y por un vector fila a la izquierda determinado el resultado de esto va a ser uno de los elementos de la matriz a eso me refiero con elementos matriciales por ejemplo si usted tiene acá un uno cero la matriz a b c d por un uno cero por ejemplo cuando toda esto toda uno cero multiplicamos de derecha a izquierda cierto esto es a por uno entonces a por uno a b por cero cero o sea que esto es un vector columna que tiene componente acá de a ahora c por uno c más d por cero c o sea que esto ya queda como un producto punto esto es uno por a a cero por c cero o sea que esto es a o sea que con esta operación yo obtengo el elemento matricial uno uno de esa matriz esto en términos de brackets sería por ejemplo así sería get up el bracket entre up y up por ejemplo de esta matriz acá x cierto entonces ahora yo podría decir lo siguiente el bracket entre up y down de esta matriz x me va a dar otro elemento matricial ¿quién es el bra de up? el bra de up sería uno cero ¿quién es el get down? sería cero uno acá tengo la matriz a b c y d esto me va a dar a mí un vector fila ¿qué vector fila me va a dar un vector columna a por cero cero más b por uno b o sea que esto me va a dar algo como uno cero por uno de o sea esta de acá b por d y si yo hago ese producto punto uno por b da b cero por d da cero o sea que esto es igual a b o sea que acá lo que yo estoy hallando es el elemento matricial uno dos de esa matriz a partir de esta operación de este bracket de acá sino que aquí yo la tengo muy general para una base a prima y a dos prima cierto pero entonces acá les quiero particularizar un poquito para que esto digamos no los confunda tanto muy bien vea que este cálculo esta vaina es relativamente sencilla pues cierto ahora vamos a el bra down chico ustedes me escuchan no solo es camino o solo es camino un ratito se quedó callado pero ya se escucha si como que un delay alto ah bueno quien sabe que me habrá pasado por acá disculpe probamos bien o no si bueno entonces el bra down no camilo no me refiero a que si ya se escucha normal que si vamos bien con el tema el bra down entonces sería quien sería un vector fila 0 1 el get up sería un vector fila 1 0 y a la acá coloco esta matriz así entonces básicamente que tengo esto es ABCD producto de derecha a izquierda a por 1 a más b por 0 b o sea que esto sería este vector fila 0 1 por este vector columna a ahora c por 1 c de por 0 0 o sea que esto sería c acá cuánto esto da 0 por a más 1 por c esto da c o sea que este sería el elemento matricial c de esa matriz cierto muy bien entonces ahora vamos a hallar el elemento matricial con el bracket entre down y down de ese operador esto hola 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 se le fue el audio profe un ratico no escuché si si exacto se me fue otra vez si si repita desde que hizo el el emperador todo bien mira que estará pasando acá a ver tan raro pero no le cayó la llamada cierto no es un delay debe tener mal conexión uy pero terrible porque este internet es carísimo viejo que le cobren a uno tanta plata con delays nunca me había pasado ahí me están escuchando bien entonces acá lo que yo decía es que vamos a calcular el elemento matricial correspondiente al bracket entre down y down del operador x o sea que el down es un 0-1 el get down es un 0-1 pero en forma de columna y colocamos la matriz en la mitad cuando cuando nosotros hacemos este producto chicos esto es a por 0-0 más b por 1-b o sea que esto da acá b y acá c por 0-0 más d por 1-b y este producto punto da 0 por b más 1 por d o sea que da d entonces así hallamos los elementos matriciales en el caso 2x2 obviamente nosotros nos vamos a colocar a hacer esto para todas las matrices ¿cierto? y tampoco sabemos si todo va a quedar representado matricialmente entonces lo hacemos de manera abstracta lo más general posible bueno ahora por eso es que yo antes les había dicho que si nosotros escribíamos la matriz o un operador en forma de matriz de esta forma aquí colocábamos por ejemplo esto podría ser el get up perdón bra up bra down get up cierto y get down simplemente porque de esta forma usted digamos haciendo los brackets correspondientes entonces va a encontrar cada uno de los elementos de la matriz listo muy bien ahora volvemos a donde estamos ahorita en el espacio abstracto estamos acá entonces vamos a retomar esa fórmula de ahí o esa expresión más bien es el operador x lo habíamos expresado como la suma sobre a' y a' de los elementos matriciales a' el bracket entre a2' y a' de x por quien por el que de a2' por el bra de a' obviamente esto queda en forma de operador como nosotros sabemos eso es muy fácil vea esto es un número y eso es un número multiplicado por este producto exterior que es un ket por umbra y todo producto exterior es un operador entonces básicamente nosotros como sabemos eso es un operador ahora en general muy en general entonces nosotros podríamos establecer digamos que la siguiente notación para nosotros hablar de esto nosotros podríamos decir que el operador x digamos si lo representamos de forma matricial es una matriz donde este primer elemento es el bracket entre a por ejemplo super 1 y a super 1 del operador x este es el bracket entre a super 1 y a super 2 del operador x por lo tanto este el ket representa la columna ¿cierto? la columna dentro de la representación matricial acá tenemos nosotros a super 2 el bracket entre a super 2 y a super 1 del operador x acá el bracket entre a super 2 y a super 2 del operador x ¿cierto? así sucesivamente acá el bracket entre a super n por ejemplo si es de n dimensiones y a super 1 del operador x el bracket entre a super n y a super 2 del operador x ¿cierto? puntos suspensivos muy bien bueno entonces de acá nosotros podemos ver que este bra representa la fila de la matriz x y este que representa la columna así es como nosotros debemos de pensar en esto y típicamente para estos brackets entonces se debe de cumplir lo siguiente para estos brackets se debe de cumplir que el bracket entre a2' y a' de un operador arbitrario x por ejemplo es igual al bracket entre a' y a2' del operador adjunto conjugado x daga asterisco ¿cierto? como eso es un número eso le puede sacar el complejo conjugado ahora para operadores ser mitianos b igual a b daga entonces obviamente el bracket entre a2' y a' de b es igual al bracket entre a' y a2' de b todo asterisco ¿cierto? para operadores ser mitianos a ver que más falta decir acá y vamos nosotros a demostrar una cosa espera y verá vamos a hacer una última cosa con matrices para que nos quede de una vez por todas claro cuál es la relación entre kets brass brackets matrices vectores elementos matriciales y eso pero esto es algo que podemos hacer acá adicionalmente yo creo cuánto tiempo me queda no todavía me queda quiero terminar esto comencemos mañana a las 8 comencemos medida también es súper importante y de la medida sale ya después vamos a ver la incertidumbre y de ahí ya les quedan digamos listos los otros tres ejercicios que faltan para que hagan listo bueno muy bien ahora consideremos la siguiente relación ustedes saben que un kets me están escuchando ahí chicos o se volvió a ir un kets arbitrario por ejemplo gamma en este caso siempre se puede expresar como un operador actuando sobre otro kets que puede ser el kets de alfa la forma nosotros podemos ver esto matricialmente nosotros quisieramos ver esto matricialmente básicamente nosotros tendríamos esto nosotros tendríamos acá un vector por ejemplo gamma 1 gamma gamma 2 hasta gamma n que sea igual a una matriz x1 1 x1 2 x1 n x2 1 x2 2 x2 n xn1 xn2 xn2 xnn podríamos llegar a esa conclusión ¿Cómo? de esta forma, póngame cuidado por ejemplo yo podría decir que gamma 1 básicamente surge de la suma del producto de este elemento matricial por este elemento de este vector más este elemento matricial por este elemento de vector así sucesivamente, más este por este lo mismo este, este surge del producto este elemento matricial por alfa 1 este elemento matricial por alfa 2 más sucesivamente este elemento matricial por alfa n o sea que nosotros de alguna forma podemos decir que el elemento matricial de este correspondiente a este vector es igual al elemento matricial correspondiente a x por el elemento matricial correspondiente a alfa y lo sumamos si nosotros somos capaces de hacer eso entonces podemos llegar a la conclusión de que este tipo de estructuras las podemos expresar de esta forma matricial esto es muy importante porque después de acá vamos a obtener una cosa que se llama la diagonalización de Grant-Schmidt y la descomposición en valores singulares esa es una vaina muy importante en alfa y en alfa y en mecánica cuántica hay que traten de leer cuál es la diferencia entre un valor singular y un autovalor eso es importante bueno ¿cómo hacemos nosotros eso? déjame cuidado vamos a coger y vamos a proyectar esta ecuación de acá sobre una base A' listo vamos a decir que esto es bracket el bracket entre A' y gamma es igual al bracket entre A' y alfa del operador X ¿si o no? o sea que el bracket entre A' y gamma esto básicamente es la componente del vector gamma alguna de estas componentes de acá entonces va a ser igual a voy a expresar el vector alfa este Ket de alfa lo voy a expresar como el operador 1 por el Ket de alfa o sea que esto queda como el Ket de A' el bracket entre A' y 1 por alfa acá de X y expando el 1 la resolución de la identidad me queda Bra de A' X la suma sobre A2' Ket de A2' Bra de A2' Ket de alfa saco la suma de ahí esto me queda de la siguiente forma suma sobre A2' ¿si o no? por el bracket entre A' y A2' del operador X o sea los elementos matriciales del operador X en la base A' y A2' por la componente del vector alfa en la base A2' que es este bracket de acá yo por ejemplo análogamente yo podría decir que esto es un gamma sub i que esto es la suma K una suma sobre J por ejemplo de X y J que son los elementos matriciales por alfa de J y eso es realmente lo que yo tengo ahí arriba ¿cierto? que un elemento en uno de los elementos del vector gamma es igual a la superposición de los valores matriciales de los elementos matriciales con los elementos del vector alfa y ahora que yo puedo llegar a esto a través del formalismo de los Kets y de los Bra, ¿sí o no? donde obviamente esos elementos del vector gamma que se obtienen con esta proyección entonces esto sería acá por ejemplo digamos el bracket entre A1 y gamma sería el primer elemento el segundo sería el bracket entre A2 y gamma así sucesivamente que está el bracket entre A super N y gamma estas serían las componentes del vector gamma y las componentes del vector alfa por ejemplo serían el bracket entre A super 1 y alfa bracket entre A super 2 y alfa hasta el bracket entre A super N y alfa por ejemplo entonces la forma yo creo que nosotros hasta acá ya hemos podido relacionar muy bien el espacio de los Kets de los Bra y lo que nosotros sabemos de matrices y vectores ¿cierto? nosotros sabemos que obviamente esto es una representación no es que sea igual es una representación y nosotros hasta cierto punto como en el ejercicio 3 no necesitamos representar podemos trabajar en abstracto muy bien ejemplo entonces sistemas con spin un medio listo muy bien entonces vamos a hacer unos ejemplitos con sistemas de spin un medio es un ejemplo muy pequeño en 10 minutos acabamos esto toteados de la risa entonces Kets Base ¿cuáles son los Kets Base que nosotros hemos escogido? nosotros hemos escogido SZ más y SZ menos que también los hemos representado como Spin Up y Spin Down ¿cierto? muy bien listo el operador la resolución de la identidad como nosotros vimos es la suma sobre A' del Kets de A' por el BRAT de A' ¿cierto? o sea que eso simplemente es la suma sobre todos los productos exteriores de las posibles bases del espacio de representación que acá son dos por lo tanto para el caso de Spin un medio sería el operador uno sería KetUp por BRAT más KetDown por BRATDown listo muy bien ahora nosotros queremos por ejemplo hacer una cosa ¿qué tal si nosotros quisiéramos expresar? los operadores de Spin de esta forma que tenemos acá o sea así como un producto exterior ¿qué podríamos hacer? entonces les voy a mostrar esto nosotros eso lo podemos hacer así vemos que quiero yo representar A ahora voy a representar A en términos de sus autovectores ¿cómo puedo hacer eso? puedo hacer eso de la misma forma que lo hice con X pero ahora la diferencia es que son los yo voy a representar el operador usando sus autovectores no los autovectores de otro operador o sea que esto es un 1 por A por 1 entonces ¿cómo me queda esto? esto acá me va a quedar la suma la suma sobre A2 prima del ket de A2 prima por el bra de A2 prima por 1 por el ket de A prima por el bra de A prima ¿cómo queda esto? ah espero que me faltó ahí el es que el 1 es el A esto es A acá ¿cierto? por la suma sobre A por el ket de A por el bra de A prima pues ¿cómo queda esto? esto queda la suma sobre A prima sobre A2 prima bra de A prima por el bracket entre A2 prima y A prima del operador A por el ket de A prima por el bra de A prima perdón entonces pero esto A prima es un autovector del operador A o sea que esto da A prima por el ket de A prima ¿cierto? o sea ¿cómo queda esto? esto queda como A prima la suma sobre A prima y sobre A2 prima acá me faltó la 2 prima del bra del ket de A2 prima por A prima por el bracket entre A2 prima y A prima esto es un delta de A prima A2 prima por el bra de A prima o sea que esto es la suma sobre A prima y A2 prima de A prima ¿cierto? por delta de A prima A2 prima por el ket de A2 prima por el bra de A prima hacemos A prima igual a A2 prima y quitamos una suma entonces esto ¿cómo queda? queda como la suma sobre A prima de A prima por el ket de A prima y el bra de A prima eso significa que un operador se puede representar ojo acá que esta es otra ecuación importante un operador se puede representar usando sus autovectores como esto la suma sobre A prima de A prima por el ket de A prima y el bra de A prima esto significa que si yo conozco el autovalor asociado a un autovector la superposición del autovalor con los productos exteriores entre los autovectores me representa el operador entonces por ejemplo el operador SZ si tomamos como ejemplo el operador SZ el operador SZ tiene dos autovectores tiene como autovector spin up y tiene como autovector spin down este tiene como autovalor H barra medios y este tiene como autovalor asociado menos H barra medios ¿cierto? eso significa que con esta lógica de acá SZ se puede expresar como productos exteriores de esta forma se puede expresar como H barra medios por el KET UP por el BRA UP menos H barra medios por el BRA DOWN por el KET DOWN y esto es igual a H barra medios por el KET UP por el BRA UP menos el KET DOWN por el BRA DOWN por lo tanto sigma Z básicamente esa matriz sigma Z se puede representar en términos de productos exteriores como KET UP BRA UP menos KET DOWN BRA DOWN Listo entonces bueno hay otros operadores que nosotros podríamos revisar ¿cierto? entonces son por ejemplo se llaman operadores escalera están en los ejercicios de ustedes operadores escalera para spin un operador escalera es un operador que aumenta su autovalor ¿cierto? entonces ustedes pueden demostrar que este operador S más si lo defino como H barra por el KET UP por el BRA DOWN cuando S más por ejemplo actúa sobre este KET DOWN ¿cierto? usted que obtiene acá usted obtiene H barra por el KET UP eso significa que acá está lo que está haciendo es que está cambiando el estado del spin de spin down a spin up haciendo una inversión de spin este operador S menos igual a H barra cierto por KET DOWN por BRA UP cuando usted opera S menos sobre el KET UP entonces básicamente esto es igual a H barra por el KET DOWN o sea que S menos cambia el estado del spin reduciendo el spin de up a down cierto y el cambio en el spin es de H barra porque la diferencia entre H barra y menos H barra es H barra cierto ahora ustedes por ejemplo un ejercicio importante que ustedes podrían hacer si o no es el siguiente ustedes podrían obtener representación matricial para S más y S menos cuál es la representación matricial para estos dos eso es una cosa y lo otro es que dado que S más es igual a S X más Y por S Y y que S menos es igual a S X menos Y por S Y entonces escribir a S X y a S Y como productos exteriores entonces poder escribir operadores como productos exteriores es muy importante por ejemplo el hamiltoniano que yo les escribí hoy paláctomo ustedes lo pueden escribir como un producto exterior así esto es E sub G por el KET DG por el BRADG colocar acá esto simplemente es un ejemplo más E sub E por el KET E por el BRAD E ¿Sí o no? Entonces más T por el KET DG por el BRAD E más T asterisco por el KET D E por el BRAD G esta es esta es la forma de representar ese hamiltoniano o ese operador en particular como productos exteriores representen así ASX y ASY como productos exteriores créanme que esto cuando les diga que esto les va a ayudar es no les digo como pero creo que les va a ayudar mucho listo bueno chicos les voy a mandar este PDF listo tienen alguna pregunta que suba que 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 haga el favor y mande los datos para echarles un ojo listo ya la subo Andrés acá las estoy enviando al correo listo listo pues gracias don David listo chao hasta luego hasta luego chicos hasta luego hasta luego luego profe una cosa señor eso eso no lo que nos tocaba lo que se me dijo que hiciera ayer cierto lo que vimos hoy como decirlo o sea lo que de la representación dual eso fue lo que me dijo para el tercer punto para ya no lo del tercer punto ustedes pueden hacer el tercer punto sin lo de hoy si me entiende sin ningún problema pero si lo que yo quería saber era como le iba a usted haciendo eso entonces si usted tiene algún digamos algo que mostrar entonces por favor envíemelo al whatsapp para yo ver al personal por favor para yo ver qué fue lo que hizo usted si me entiende eso yo tenía también una duda sobre ese punto porque llegué a algo y es algo diferente cuando comparé K más con K menos los productos el computador ah bueno entonces por favor envíenme en esas cosas para yo pues revisar para que cuando digamos lleguemos ya al momento en el que ustedes tengan que hacer esa vuelta entonces ustedes tengan todo listo ahí para poder sustentar listo listo pues bueno listo pero una cosa cuando o sea es que usted hoy dijo que primero aplicaba el bra y luego aplicaba el kit si o era el bra no si primero aplicaba el bra o sea es que ese orden depende de lo que usted esté haciendo eso no es digamos que una camisa de fuerza pues si me entiende qué es lo que usted está haciendo eso depende o sea en el problema en el problema que yo les puse a ustedes ustedes en un lo que ustedes están haciendo es que tienen la ecuación una ecuación de autovalores o una ecuación de un operador por un kit igual a un número por otro kit cierto eso es lo convencional donde ese número es un número que está ahí para garantizar la normalización que es lo que usted está haciendo usted saca el dual de esa ecuación y proyecta el lado izquierdo de la ecuación original sobre el lado izquierdo del dual y el lado derecho de la ecuación original sobre el lado derecho del dual cierto entonces eso le da una ecuación de donde usted puede despejar esa constante al cuadrado eso es todo si me entiende si ahora si entiende si profe esto ya gracias bueno ahora si jovencito hasta luego chao profe que la ecuación